hola hola cómo están espero que estén muy muy bien desde hace algunas semanas o hace algunos meses he visto que a muchos de ustedes le ha servido en especial algunos vídeos que están relacionados o que hablan prácticamente sobre cómo enviar tus obras en tu país o en el extranjero así que hoy vamos a hacer una caja para una pintura en especial para esta pintura bebé porque se va a ir hacia su nueva casa en y decidí compartirles el proceso que hago para enviar esta esta pintura y que se vaya de la mejor manera con que me refiero con la mejor manera a que se vaya súper protegida y que no le pase nada en el camino así que en especial vamos a hacer una caja de cartón vamos a utilizar de este cartón gris que muchos de ustedes lo conocen de ese nombre y vamos a formar una caja para que proteja esta pintura también vamos a utilizar una espuma y también vamos a necesitar un poco de unicel para cubrir y que amortigüe que no queremos que pase si golpean la caja y no le pase nada entonces ya de este lado había pues ideado una manera más o menos de una pequeña caja entonces pues vamos a empezar a trabajar en este caso vamos a diseñar más o menos la caja y después vamos a empezar a realizar así que vamos a empezar a diseñar bueno en este caso ya tenía aquí algunas medidas primero esta pintura este mide 25 centímetros por 25 centímetros es una pintura bebé entonces lo que pienso hacer es una caja que tenga de fondo 35 centímetros de cada lado no de aquí de aquí y de aquí para que después pongamos la pintura que va a tener 5 centímetros de separación de cada pared los 5 centímetros es porque pienso comprar una como una barra de unicel de 3 centímetros y los otros 2 centímetros va a ir envuelta la pintura de burbuja para que amortigüe cualquier golpe entonces ahí va a quedar pero va a tener una profundidad esta caja de 10 centímetros de 10 centímetros de cada lado más o menos así porque después la vamos a cerrar bueno para que tenga una buena estructura pero vamos a hacer una tapa está esta caja la estoy pensando prácticamente como estas cajas del iphone que se abren hacia arriba no que la separa así o ese tipo de cajas no para que sepan de qué estoy hablando más o menos entonces la otra va a ser la misma medida pero vamos a respetar los milímetros que tenga de grosor nuestro cartón entonces va a ser la medida va a tener una medida de 55 centímetros de cada lado entonces ésta va a tener igual esa medida más 4 milímetros no porque es lo son los milímetros de este lado y los milímetros de este lado para empezar vamos a necesitar pues tu lápiz un cúter una una regla o un metro o flexómetro como ustedes lo conozcan y pues tu cartón en les ponía el ejemplo de apple porque creo que es en especial son unas cajas bien hechas y además que dan pues una pues una buena presentación a su producto que en realidad son los iphone las macs y en realidad todo lo que venden no en este caso nosotros como personas que venden pues arte tenemos que tener también un grado de pues podría decir de personalidad podría ser y también como de presencia no sé si ustedes me entienden o sea que tendremos que hacer la mejor caja posible que se vea de la mejor manera para que nuestro cliente que está comprando pues nuestras pinturas nuestros dibujos nuestros dibujos o cualquier otra cosa que hagamos se sienta pues bien al comprarlo y al tenerlo en sus manos y podamos hacer que esa persona pueda comprar de nuevo nuestro trabajo entonces te recomiendo que intentes hacer de la mejor manera tu caja para que este es que no sé cómo se llama que tenga como este sentido de fidelidad no que tienen las marcas hacia nuestro producto entonces pues manos a la obra ahorita vamos a empezar a medir la pues la superficie de la caja y después lo vamos a cortar así que vamos en este caso yo conseguí este tipo de cartón que es un cartón conglomerado no que no tiene pues esas como pequeñas cosas aquí al lado como arrugado no hay algunos cartones que por ejemplo son así y tienen algo aquí en medio este no es un cartón conglomerado que prácticamente si lo sabes poner bien pues puede ser igual de eficiente que una madera entonces vamos a empezar a cortar y pero antes que sigamos tengo que agradecerles a todas las personas que me están viendo en especial a las personas que aquí se les voy a mostrar de méxico argentina colombia españa y perú que son las personas que más me han estado viendo en los últimos días así que gracias y muchísimos saludos hasta donde estén entonces habíamos dicho que va a tener una de 55 centímetros no entonces aquí estamos 55 como no encontré una regla suficientemente grande voy a ayudar de esta pequeña tabla bueno larga tabla para después para que quede todo derechito y no tengamos ningún problema así que a empezar ahorita para empezar a cortar tengo esta regla que regularmente utilizo para cortar cosas muy grandes con el cúter tú te puedes ayudar de una regla de metal o pues una regla de madera para que te vayas derecho porque luego es un problema no irse derecho pero vamos a empezar a cortar una cosa recuerda que debemos de pasar varias veces el cúter no solamente una con muchísima fuerza porque puedes causar un accidente hacia ti o puedes dañar simplemente tu material y tener que comprar otro así que yo te recomiendo que des muchas muchas pasadas delgadas hasta que puedas cortar todo el material y ahí está ya logramos cortar ahora falta empezar a pues dibujar más o menos cómo va a quedar la caja de aquí para empezar a doblar así que vamos ahora entonces habíamos dicho que eran 10 de cada lado no entonces tenemos que poner 10 aquí 10 de este lado y ahora tenemos que unir todos los puntos ahora lo que voy a hacer es cortar un poquito 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 esta parte para quitarle 3 milímetros a cada pestaña bueno ya le doblé todas estas esquinas ya hice los surcos aquí en medio aquí hace falta solamente le debes de dar un pequeño tirón hacia abajo así y ahora se ha llegado el momento de doblar la caja que lo ponemos al revés y solamente vamos a hacer esto y ya para terminar de asegurar toda la caja como ven ya quedó bien cortado y todo ahora solamente hace falta armarla le podemos poner un poco de pegamento yo utilizo un resistol igual en este pedazo de aquí y una vez que ya lo hayas pegado lo detienes ahí un ratillo para que se quede quieto y con la engrapadora en este caso engrapadora de madera y ejerciendo un poco de presión por ejemplo una madera así lo engrapamos unas cuatro grapas o tres no para que agarre bien y no se vaya a destruir pero como ves este este pedazo de aquí ya está súper resistente vamos a hacer eso y ahorita les grabo como quedó porque como necesito las dos manos y necesito estar libremente moviéndome no les voy a poder grabar pero ahorita les enseño el resultado vale bueno y así fue el resultado ya con las grapas a los lados el pegamento y así es como queda ahora falta el otro lado de ese no les voy a explicar mucho porque al final es lo mismo solamente queda el otro lado pero si tiene en cuenta por ejemplo debes de contar con que aparte 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 de los 50 bueno de los 35 centímetros que es de todo esto aparte debes de ver el ancho si no no va a entrar porque va a quedar exactamente igual entonces debes de tener en cuenta esos milímetros para que pueda pues entrar de la mejor manera pues aquí ya acabé más o menos pero hace falta un poco de cinta de cinta engomada para que pues refuerce un poco más estos lados y además como es la parte de enfrente la parte que va a ver este el que compró la obra pues también ayuda a que se vea padre así que vamos a hacerlo y y ésta ya saben de un lado tienen pegamento y del otro solamente es cartón así que de el lado del pegamento sólo hace falta ponerle un poco de agua para activarlo y pegar entonces vamos a pegar en las esquinas un poquillo de cinta en gomadas ah 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 pues ahí está ya vieron cómo cambia yo creo que todos estos sencillos pasos hacen que pues las personas les guste más comprar tu arte porque se vuelve también como una experiencia así que yo te recomiendo que le tengas especial cuidado a cada detalle que puedas mejorar y eso te dará un plus así que también aprovecha este momento para darle un like a este vídeo y si quieres también lo puedes compartir y mientras tanto vamos a ir por una placa de unicel porque es el paso siguiente bueno ya a unos pasos de empezar a terminar ya compré la placa de unicel y ahorita la voy a cortar para pues empezar a hacer como un pequeño sándwich para la pintura pero pues vamos a empezar a cortarla bueno aquí le vamos a poner una cubierta a la pintura que es esta así y después le vamos a enrollar le vamos a enrollar con un poco de hule burbuja para que la proteja todavía aparte del unicel que es un poco esponjoso la va a proteger también el hule espuma haciéndole como una una pequeña camita para que resista totalmente cualquier golpe que pueda tener también si se dieron cuenta de este lado le puse un poco de hule burbuja para precisamente cubrir esta parte que tiene el marco entonces si sufre un golpe esto no esté hueco y lo pueda soportar entonces también les recomiendo que hagan esto esto es muy importante y ya está y si te das cuenta ya no está hueco de este lado entonces ahora la vamos a envolver y ahora la vamos a poner aquí y le voy a poner otros pedazos y ya solamente la cubrimos y le ponemos la tapa y ya quedó a la caja ya solamente le va a hacer falta que le pongas las etiquetas pertinentes como frágil y también que le pongas la etiqueta hacia donde va ir enviado claramente y pues yo te recomiendo mucho que te fijes en la paquetería con la que estás enviando porque luego suceden algunas accidentes que nadie quiere que suceda pero a veces suceden así que ten mucho cuidado con quien lo mandas fíjate bien en la empresa con quien lo mandas las reseñas que pueda haber en internet y cosas por el estilo en este caso yo por aquí también tengo una reseña de con quien no enviar sino si quieres verlo ahí está mi video en los videos que he subido no tiene mucho como hace un mes creo pero ten mucho cuidado en eso también te sugiero que utilices los mejores materiales y también cuando termines de embalarla totalmente que ya tengan todas las etiquetas que ya tenga la etiqueta de envío también le pongas un poco de hule playo el hule playo es este hule que se pone que se pega que utilizan en algunas ocasiones en la cocina pero es especial para envíos este caso porque en algunas ocasiones se puede mojar y como es una caja de cartón pues puede ocurrir algún accidente pero sea precavido y ponle un poco de playo y bueno eso es todo espero que te sirvan todos estos consejos que puedas utilizar esta esta caja que la puedas utilizar en tus envíos y también no es necesario que la hagas también la puedes comprar en alguna cartonería o cosas por el estilo pero ten muy en cuenta que pueden pues no estar muy bien reforzadas y bueno eso ha sido todo por el video de hoy este me despido cuídense mucho creen demasiado y también ya saben que pueden ayudarle a este canal suscribiéndose danle un like y compartiendo y también viendo un poco los comerciales así también puedes ayudar y también si eres nuevo te sugiero que te suscribas yo soy Zoe Lunar y hago videos de este estilo que ojalá te puedan servir y eso ha sido todo por el video de hoy nos vemos en el próximo video los miércoles y en el en vivo los sábados a las 7 pm así que nos vemos cuídense mucho y creen demasiado nos vemos y chao chico 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 chico